Los beneficios de combinar aspirina con vitamina C son numerosos y pueden tener un impacto significativo en la salud. La combinación de estos dos compuestos puede proporcionar una serie de beneficios para el cuerpo, desde la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta la mejora de la salud de la piel. A continuación, exploraremos algunos beneficios de combinar aspirina con vitamina C y cómo esta combinación puede ser útil para mejorar la salud general. Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares La combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La aspirina es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes, mientras que la vitamina C puede ayudar a fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos. Propiedades antiinflamatorias Tanto la aspirina como la vitamina C tienen propiedades antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de condiciones inflamatorias crónicas, como la artritis. Alivio del dolor La combinación de aspirina y vitamina C puede proporcionar alivio del dolor para una variedad de dolencias, desde dolores de cabeza hasta dolores musculares. Mejora de la circulación sanguínea La aspirina puede ayudar a diluir la sangre, lo que puede mejorar la circulación sanguínea en todo el cuerpo. La vitamina C, por su parte, puede fortalecer los vasos sanguíneos, lo que también puede contribuir a una mejor circulación. Protección contra el daño oxidativo Tanto la aspirina como la vitamina C son conocidas por sus propiedades antioxidantes, lo que significa que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño oxidativo causado por los radicales libres. Reducción del riesgo de cáncer Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, aunque se necesita más investigación en esta área. Mejora de la función inmunológica La vitamina C es conocida por su papel en el apoyo al sistema inmunológico, y cuando se combina con aspirina, puede ayudar a fortalecer la función inmunológica del cuerpo. Reducción del riesgo de cataratas Algunos estudios han demostrado que la vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cataratas, y cuando se combina con aspirina, este efecto protector puede ser aún más pronunciado. Apoyo a la salud de la piel Tanto la aspirina como la vitamina C pueden ser beneficiosas para la salud de la piel. La aspirina tiene propiedades esfoliantes que pueden ayudar a eliminar las células muertas de la piel, mientras que la vitamina C es conocida por su papel en la producción de colágeno, lo que puede ayudar a mantener la piel firme y radiante. Reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina se puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Mejora de la salud ocular La vitamina C puede ser beneficiosa para la salud ocular, y cuando se combina con aspirina, puede proporcionar una protección adicional contra ciertas enfermedades oculares. Reducción del riesgo de coágulos sanguíneos La aspirina es conocida por su capacidad para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, y cuando se combina con vitamina C, este efecto anticoagulante puede ser aún más potente. Apoyo a la salud cardiovascular La combinación de aspirina y vitamina C puede proporcionar un fuerte apoyo a la salud cardiovascular, ayudando a mantener los vasos sanguíneos sanos y flexibles. Reducción del estrés oxidativo Tanto la aspirina como la vitamina C pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo, lo que puede tener un impacto positivo en la salud general. Apoyo a la salud respiratoria La vitamina C es conocida por su papel en el apoyo a la salud respiratoria, y cuando se combina con aspirina, puede proporcionar una protección adicional contra infecciones respiratorias. Reducción del riesgo de enfermedades crónicas La combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Mejora de la absorción de hierro La vitamina C puede ayudar a mejorar la absorción de hierro en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para aquellos que tienen deficiencia de hierro. Apoyo a la salud ósea Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ser beneficiosa para la salud ósea, ayudando a prevenir la pérdida ósea asociada con el envejecimiento. Reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares La aspirina es conocida por su capacidad para prevenir los accidentes cerebrovasculares, y cuando se combina con vitamina C, este efecto protector puede ser aún más pronunciado. Mejora del rendimiento deportivo Algunos atletas han encontrado beneficios al combinar aspirina con vitamina C para mejorar su rendimiento deportivo, aunque se necesita más investigación en esta área. Reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, aunque se necesita más investigación en esta área. Apoyo a la salud mental Tanto la aspirina como la vitamina C pueden tener un impacto positivo en la salud mental, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad. Reducción del riesgo de úlceras gástricas Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar úlceras gástricas, aunque se necesita más investigación en esta área. Mejora del estado de ánimo La vitamina C puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo, y cuando se combina con aspirina, este efecto puede ser aún más pronunciado. Reducción del riesgo de alergias Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar alergias, aunque se necesita más investigación en esta área. Apoyo a la salud digestiva Tanto la aspirina como la vitamina C pueden tener un impacto positivo en la salud digestiva, ayudando a aliviar los síntomas de molestias estomacales y problemas digestivos. Reducción del riesgo de infecciones La combinación de aspirina y vitamina C puede proporcionar una protección adicional contra infecciones bacterianas y virales. Mejora del sueño Algunas personas han encontrado beneficios al combinar aspirina con vitamina C para mejorar la calidad del sueño y combatir el insomnio. Reducción del riesgo de enfermedades inflamatorias La combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades inflamatorias crónicas, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Apoyo a la salud hepática Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ser beneficiosa para la salud hepática, aunque se necesita más investigación en esta área. Reducción del riesgo de diabetes tipo 2 Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, aunque se necesita más investigación en esta área. Apoyo a la salud renal Tanto la aspirina como la vitamina C pueden tener un impacto positivo en la salud renal, ayudando a proteger los riñones contra el daño oxidativo. Reducción del riesgo de enfermedades pulmonares Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares crónicas, aunque se necesita más investigación en esta área. Apoyo a la salud hormonal Tanto la aspirina como la vitamina C pueden tener un impacto positivo en el equilibrio hormonal del cuerpo, lo que puede ser beneficioso para aquellos que sufren de desequilibrios hormonales. Reducción del riesgo de trastornos autoinmunes Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar trastornos autoinmunes, aunque se necesita más investigación en esta área. Apoyo a la salud reproductiva Tanto la aspirina como la vitamina C pueden tener un impacto positivo en la salud reproductiva, ayudando a mejorar la fertilidad y regular el ciclo menstrual. Reducción del riesgo de enfermedades infecciosas La combinación de aspirina y vitamina C puede proporcionar una protección adicional contra enfermedades infecciosas, como resfriados y gripe. Apoyo a la salud tiroidea Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ser beneficiosa para la salud tiroidea, aunque se necesita más investigación en esta área. Reducción del riesgo de trastornos del estado de ánimo Tanto la aspirina como la vitamina C pueden tener un impacto positivo en los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad. Apoyo a la salud bucal La vitamina C es conocida por su papel en el apoyo a la salud bucal, y cuando se combina con aspirina, puede proporcionar una protección adicional contra problemas dentales. Reducción del riesgo de enfermedades dermatológicas Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades dermatológicas, como el acné y las erupciones cutáneas. Apoyo a la salud urinaria Tanto la aspirina como la vitamina C pueden tener un impacto positivo en la salud urinaria, ayudando a prevenir infecciones del tracto urinario y promoviendo una función renal saludable. Reducción del riesgo de trastornos neurológicos Algunos estudios han sugerido que la combinación de aspirina y vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar trastornos neurológicos, aunque se necesita más investigación en esta área. Apoyo a la salud gastrointestinal Tanto la aspirina como la vitamina C pueden tener un impacto positivo en la salud gastrointestinal, ayudando a aliviar los síntomas de molestias estomacales y promoviendo una digestión saludable. Mejora general del bienestar En general, combinar aspirina con vitamina C puede proporcionar una serie de beneficios para mejorar el bienestar general, desde una mejor salud cardiovascular hasta una piel más radiante y una función inmunológica fortalecida. En conclusión, combinar aspirina con vitamina C puede proporcionar una serie de beneficios para la salud general. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada persona es única y que los efectos pueden variar según las circunstancias individuales. Si estás considerando combinar estos dos compuestos para mejorar tu salud, es recomendable consultar con un profesional médico para determinar si es adecuado para ti y en qué dosis deberías tomarlos.